Es la vida que yo he puesto en el principio de los niños En el día de la sol, no hay sentido en el día de la noche En el día de hoy, en el día de hoy, en el día de hoy En la noche de la Navidad, te descansé En el día de hoy, en el día de hoy, en el día de hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!